Y esta va a Tapuotrero de la Palmita y Naranjito de Copal y Arriba la Sierra, queridas Y vamos a mover el chango, no mas Y ahí va, para las razas de guamilpas, las blancas y zapotes de pinachos Y hasta Carlos a la torre, sacude el chango Menea el chango, que sude el chango, menea el chango, que sude Menea el chango, que sude el chango, menea el chango, que sude el chango, menea el chango, que sude Y ahí va, hasta linda vista Y baile, Yautilio Sacude el chango Y ahí te va, Guadalupe, Oportán Y el roble Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude el chango Mueve el chango, sacude Y hasta la aprieto, Crispín Junior Hay que lavar ese chango Y hasta la aprieto, Crispín Hay que cuidar ese chango Y para toda la sierra de Nayarit y Jalisco Querías Gracias por ver el video